... Saludos, muy buenos días desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Interrumpimos la emisión para darles en directo la rueda de prensa en la que, como ven, Fernando Navarro va a ser el protagonista. No nos devoramos más y les dejamos ya con las palabras del Internacional. Hasta ahora hemos jugado contra equipos no tan fuertes. Ahora vienen cuatro muy difíciles, de nuestras características, de nuestro parecido nivel y se verá si el Sevilla está preparado para estar entre los grandes. ¿Hubiera pensado que era aquí lo antes? No, da igual. Creo que llevamos un buen control de puntos, unos buenos resultados en Liga. Estamos entre los cinco primeros empatados con el cuarto y el tercero. Creo que llegamos bien a esta etapa de la Liga importante para nosotros. El hecho de que sean tres en casa y uno fuera, ¿beneficia algo en este momento? Siempre es importante y mejor jugar en casa que fuera, y más contra equipos grandes. La afición del Pizjuán nos ayuda mucho y estamos seguros y convencidos de que en estos partidos se hará notar y nos empujará hacia la victoria. ¿Y sobre todo, Fernando, en el momento que llegan estos partidos con equipos directos, como el Valencia, por ejemplo, el sábado, con tres victorias consecutivas? Sí, ya he dicho. Llevamos una buena renta de puntos, estamos empatados a puntos con ellos. Serán partidos bonitos, de poder a poder, y el que sea mejor, pues ganará. ¿Y sobre todo, recuperar efectivo manto antes? Sí, es importante, ya lo llevamos repitiendo un mes, que estemos todos disponibles. Son muchos partidos, tres competiciones, muchos partidos entre semana, y es importante que la gente que esté lesionado se vaya recuperando para refrescar al equipo. Si hubiera gustado, hubiera sido antes. ¿Otra vez? No, no, otra vez, porque voy a hacer la segunda pregunta. La liga y los puntos se juegan al final. En el segundo turno, no va a estar, digamos, en A, porque están tres fueras y en un final de liga. Y que no, la pregunta no es la liga. Bueno. Yo ya lo he dicho, tenemos que jugar contra todos, vienen ahora. Ya estamos a la jornada 12 ya, ya se empiezan a decidir cosas. Pero sí es cierto que la segunda vuelta es cuando más se decide la posición en la tabla. Pero hay que jugar contra todos y en todos los campos, y bueno, hay que sumar siempre que se pueda. ¿Y a nivel personal, Fernando, cómo te encuentras? Porque empezaste muy bien la liga, con un gran nivel de los clases de la plantilla. La selección jugó ayer, lo tuviste en esa convocatoria. No sé, ¿cómo a nivel personal cómo te estás encontrando? Muy bien, muy bien. La verdad. ¿Y a todo el mundo le gusta estar entre los seleccionados? Pero son decisiones del míster que ni entro ni salgo. Han ido otros compañeros, que seguro que lo está haciendo muy bien en sus equipos. Creo que en el Sevilla estamos dando el nivel también, los jugadores españoles. Y bueno, nada, seguir trabajando para que vuelvan las llamadas de la selección. ¿Y comparte la idea que ayer dijo Diego Capel de que lo importante a día de hoy es los resultados? ¿O esperáis también trabajar poquito a poco y queréis también gustar a la campaña? A ver, nosotros, lo ideal sería jugar de cine, ganar 5-0, que el público haga la ola. Eso sería lo ideal. Pero si no se puede hacer eso, pues hay que ganar. Mientras vayamos ganando, nos da confianza para seguir trabajando y tener menos angustia para el nivel de juego. Lo importante es ganar, pero si se puede jugar bien, pues mucho mejor. ¿Pero por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Si lo supiera jugaríamos como el Barça. Pero los equipos que vienen a Pijuan, sobre todo, nos tienen muy estudiados. Vienen a encerrarse, a hacer su partido, a que pasen los minutos. Nos está costando un poquito más. Ahora seguro con equipos grandes, pues se verá un Sevilla mejor. ¿Pero yo sí, por la pretemporada, en la que sí has tenido, cuando todavía está ahí, en la liga, como en ese sentido, y ahora arranca ahí? La pretemporada nunca te juegan nada, ni puntos, ni posiciones, ni dinero, no te juegan nada. En la liga y en las competiciones, cuando te juegan las cosas, es cuando los equipos verdaderamente aprietan para no perder. Y siempre lo he dicho, la liga española es muy competitiva, cualquier equipo te puede hacer un estropicio. Bueno, hoy la prueba está que el Valencia lleva dos partidos seguidos perdidos en casa, al Madrid le está costando un mundo ganar, el único que gana bien y con solvencia es el Barça, y luego quedan 19 equipos que tenemos que pelear. Bueno, son diferentes estilos, cada uno con su filosofía. Sabemos que el Barça, bueno, para mí personalmente está a un nivel superior a los demás. Una línea de jugos y resultados excelentes. Pero sí es cierto que nosotros atrás, todo el equipo está trabajando mucho para dejar la portería a cero, que sabemos que es muy importante, porque con los jugadores de calidad que tenemos arriba, sabemos que tarde o temprano haremos un gol en el partido. Bueno, a veces sí, a veces no, como con cualquiera. A veces que te da la tarde, a veces que no, pero bueno, son muchos años ya jugando contra él, él me conoce, yo lo conozco y bueno, espero que sea un partido bonito y que gane el mejor. Bueno, sí, porque es un jugador muy habilidoso, con muchos recursos ofensivos, que creo que ha mejorado mucho en el nivel táctico y defensivo. Creo que ahora está muy bien, este último mes, entrando en el Valencia. Es un jugador importante, es un jugador 50 veces internacional con España, que ha jugado un Mundial, una Eurocopa, es un jugador muy importante en España. Hablando del Valencia, el equipo que tiene dos caras, ¿no? Fuera está ganando bien los partidos, pero en el Mestalla está sufriendo mucho, se ha demostrado en los últimos dos partidos, se ha perdido con el Racing y el Sport. Es un equipo muy completo para mí, muy bien trabajado, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pero ya lo he dicho antes, la igualdad es máxima, todos nos conocemos, sabemos nuestros puntos débiles y fuertes, y en este caso, los últimos dos partidos en casa del Valencia, pues le ha pasado eso. Los equipos se les ha puesto atrás, se les han adelantado, y eso crea una ansiedad de equipo grande de tener que ir a ganar el partido, y no es complicado ganar hoy en día la Liga. Gracias. 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 Pues hasta aquí las palabras de Fernando Navarro. Nos despedimos y les dejamos con el resto de programación. Gracias.